he utilizado tablo que utiliza microsoft power bi entonces que os puedo decir las dos herramientas lo primero son muy parecidas en cuanto a capacitación yo os diría que incluso es más potente tablo porque tiene más ayuda que ayuda más a la hora de realizar hasta métricas kpi etcétera entonces en ese aspecto en autocapacitación es más potente tablo luego microsoft que tiene a lo mejor porque lo tiene a lo mejor el modelado el digamos él tiene una herramienta que se denomina power query que aquí puedes trabajar un poco más con la extracción de los datos bueno un poco toquetear un poco más el dato que también lo tiene tablo que es tablo prep vale que ya lo veremos ahora más adelante que es de los diferentes productos de tablo vale pero sí que es verdad que a lo mejor quizá aquí gana un poco más power bi vale para la forma visual creo que yo sinceramente creo que gana tablo porque los gráficos yo sinceramente obviamente luego si hay las compras con otras herramientas puede ser que sean más potentes visualmente pero en cuanto a autocapitalización y visual tablo está muy por arriba de está como como veis aquí en el top no luego sí que verdad que la gran diferencia que hay entre estas dos eso sí que es irrefutable es el volumen de clientes es que digamos que hay una diferencia de precio que es imbatible ya no se puede superar es que la licencia de power bi es que es muy barata o sea son no recuerdo mal eran 10 dólares o algo así es es algo que es irrisorio no porque sí eso es entonces claro es irrisorio porque claro llega el comercial de turno de microsoft y obviamente además de eso parten con una bolsa de clientes enorme porque cuánto gente está utilizando estel muchísima y claro llega el comercial de turno y dice oye que tenemos una herramienta de business intel y en que te va a solucionar los problemas puedes utilizarla mira te voy a dar este periodo de prueba para que lo utilices y utilízala y empiezas a comprar licencias y ya está y ya está metido en el mundo de microsoft y claro obviamente contra esto te hablo es muy difícil luchar porque porque al final es que ese volumen esa cartera de digamos de clientes que tiene microsoft es que es muy grande y aparte la con la competitividad con ese precio es que es muy difícil vale bueno aquí que lo que difiere no como veis la creatividad veis lo que os decía más creatividad en tablo vale y siempre digamos como por vía estaba limitado un poco en esto no vale luego tablo como decía permite un poco creatividad vale y aparte de creatividad permite exploración del dato vale descubrir señales porque porque es una es una herramienta de pregunta y respuesta todo el rato que lo vamos a ver la forma de trabajar os voy a enseñar la metodología de cómo trabajar con tablo y que sea sencillo es decir pregunta respuesta es decir busco un objetivo busco una pregunta contestar una pregunta con estos gráficos y así vamos a trabajar y así va a ser la práctica y así es una forma digamos sencilla de trabajar y de saber hacia dónde voy vale es decir hacer un camino del dato desde el objetivo el requerimiento hasta el gráfico que quiero pintar vale luego por vía lo que dice aquí pues eso al final comienza por el final dice no pues como que sí que es verdad que tienes para pintar pero que pinta directamente el gráfico no y no tienes esa posibilidad de explorar el dato etcétera entonces digamos que eso sí que es verdad que yo creo que tablo le gana un poco más luego aquí en tablo calculation no aquí habla bueno aquí lo que dice que son los cálculos en tablo pues eso puede ser complejos como decía no la sintaxis puede ser complejo porque porque obviamente cálculos sencillos son fáciles lo que decía fórmulas de excel y demás son difíciles de son fáciles de comprender pero cuando te metes a un cálculo más complicado solamente ya empieza con una sintaxis donde te tienes que meter a fondo y luego verdad que volve ahí pues sí que verdad que tiene ese juego que se ha comentado no del dax y la otra forma de trabajar que es en m pues tiene diferentes lenguajes donde puedes trabajar y como dice aquí pero también puede ser confuso pero sí que es verdad que tiene mayor variabilidad de poder trabajar vale luego aquí que no se está comparando no se está comparando como los datos vale digamos puede ser un poco un problema aunque 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 ahora digamos con la nueva capa lógica se entiende un poco mejor todo esto de datos como los combino etcétera etcétera vale sí que para que por el día hay el modelo de datos a mí me gusta más porque digamos claro depende como uno yo me enseñando a pintar los típicos diagramas donde tienen las relaciones los modelos en papel y tienes tus tablas y claro por bien lo muestra gráficamente así es decir el nombre de la tabla los campos que tienes el tipo de relación de de uno a muchos etcétera no este tipo de relaciones yo por ejemplo soy muy familiar con este tipo de relaciones y digamos que más con más comprensible y además un poco mejor digamos un poco más atento al tema del data model no no tanto te hablo que sí que es verdad que está tirando más a ello está ya últimamente con la última actualización que hizo con la capa de lógica etcétera está tirando más a ello luego otra cosa la descarga de datos por aquí dice bueno eso pues la descarga datos también uno ni en otro suele ser muy potente la verdad porque bueno al final lo que priorizan aquí es la herramienta como tal y lo que al final descarga el dato no es tan importante no luego en la parte visual aquí dice bueno dicen que la parte de de power bi es más potente en cuanto a que que muchas veces sí que es verdad que pasa que tú ves una cosa en tablo en tu desktop y luego cuando lo publica no está igual a lo mejor aparece un scroll como dice aquí no o aparece de otras cosas que no estaba en tu desktop entonces tienes que ajustarlo tienes que agrandarlo más el texto y sí que es verdad que power bi lo que tienes en tu desktop lo que publicas en la herramienta online que tiene el usuario final sí que es lo que es no vale entonces bueno aquí otra comparación del los containers aquí es más ordenar vale bueno aquí es cortar y pegar aquí no va el control de control v bueno diferentes al final bueno aquí luego hay una comparativa de los dos no mejor interacción más flexible formate entonces lo que decía no al final uno tiene unas cosas y otras pero bueno en una balanza son muy similares lo único que os decía es eso que al final lo que tiene power bi es el nicho de mercado que lo tiene muy amplio esa es la digamos yo para mí la gran no